Bueno pues, la cosa sería un poquito vecino Entre lo caótico y el genio Lucha ahora, lucha por Lucha ahora, lucha por Lucha ahora, lucha por Lucha ahora, lucha por Amo que me vea como si fuera suya Peligrosa por momentos como lo hace ella Chichi sale luz de diabla, tú ni en cuenta A mí no me chinga cualquiera, no cabe duda Tomar miles de años para crecer A veces se equivoca pero lo vuelve a ser Siempre hay soluciones de los bullshit mentales Aunque me desgracia de flore en los hospitales Lucha ahora, lucha por Y no tiene la culpa de tu mala suerte De noche, de día, vente igual tras siete Tírame la puerta, tírame la cor, tírame la cara Juechucha Lucha ahora, lucha por Lucha ahora, lucha por Subtítulos por Jnkoil